Cuando eliges estudiar Administración de Empresas en la Universidad CES, sabes que es imprescindible aprender al ritmo de la transformación del mundo. Lo más valioso es que mientras me formo, tengo la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos en un entorno empresarial real. Justo allí, donde se toman las decisiones y nos relacionamos de manera efectiva con los equipos de trabajo, para diseñar e implementar estrategias que permitan alcanzar la productividad y competitividad de las empresas a través de la optimización de recursos y el fortalecimiento del talento humano. En el Programa de Administración de Empresas de la Universidad CES, aprendo a identificar, plantear y resolver situaciones y retos empresariales, considerando la lectura y el análisis del entorno y la observación de la realidad empresarial. Junto con mis compañeros y docentes, potencio mis capacidades estratégicas, de innovación y emprendimiento, para afrontar los retos y situaciones del día a día, en busca del mejoramiento continuo. El Programa de Administración de Empresas me forma para ser un líder que genere ventajas competitivas sostenibles en el ámbito empresarial. Sí, somos líderes capacitados para tomar decisiones administrativas, financieras y de mercadeo. Dirigimos equipos de trabajo en la gestión de organizaciones en diversos sectores de la sociedad. Transformamos y potenciamos los entornos con altos niveles de productividad y competitividad. Generamos ideas de negocio, pero ante todo, somos personas íntegras. Somos profesionales de la Universidad CES. Ellos son líderes. Son administradores de empresas de la Universidad CES.